Acá tenemos este ejercicio en donde necesitamos encontrar una expresión equivalente a esa que nos muestran allí Te invito a que pauses el video, lo analices, llegues a una que sea equivalente, hagas las pruebas Puedes particularizar si deseas, caminos para escoger infinitos, ok? Pausa tu video, listo? Empecemos Tú puedes empezar a probar con valores aquí, tú puedes agarrar y decir, bueno déjame ver si yo coloco 0 grados, 90 grados, valores bonitos Porque el coseno da 0 o 1, recuerda para 0 grados da 1, para 90 grados da 0 Tú puedes sustituir y ver cuál de esas expresiones te da lo mismo, ese es el camino A Por ejemplo, si tú colocas que X es 0 grados, coseno de 0 es 1, pero 1 menos 1 sería 0 Y esto no está definido y no te sirve, entonces tendrías que poner otro valor Diría, bueno vamos a poner coseno de 90 grados, porque coseno de 90 grados es 0 Si colocas 90 grados, 1 menos 0, aquí sería 1 Y aquí 1 más 0 es 1, 1 entre 1 da 1, más 1 entre 1 que es otra vez 1 1 más 1 daría 2 Sustituyendo, álgebra, ok? Y también puedes pensarlo como si fuesen funciones Entonces tú dices, no, si X vale 90 todo esto vale 2 ¿Cuál de esas alternativas cumple para que dé 2 cuando X vale 90? Y pruebas con otro valor Por ejemplo, puedes colocar 45 grados si quieres, que es raíz de 2 sobre 2 Puedes colocar pi cuartos que es 45 grados en radianes también Puedes trabajar en radianes, en grados y sacas la cuenta Por ahí te puedes ir Esa es una forma de hacerlo Que no te invito a que lo hagas en caso de que estés estudiando Porque la idea es practicar esto, ¿de acuerdo? Ahora bien, tú tienes una suma de fracciones de denominadores diferentes Al final, esto que está acá va a ser un factor, esto va a ser otro Y la multiplicación se haría para la suma cruzada Entonces, en caso del nuevo denominador Tenemos esto por esto Sería 1 menos el coseno de X Que multiplica a 1 más el coseno de X Arriba que tenemos 1 por este término que es 1 más coseno de X Más 1 por este término que es 1 menos coseno de X No le estoy colocando estos paréntesis porque no es necesario Por el signo de más que tenemos acá Y no hay nada que esté estorbando ahí de multiplicación Por ello se pueden colocar Observa por favor que coseno de X positivo y coseno de X negativo Se van ¿Qué quedaría? Quedaría 1 más 1 que serían 2 En el numerador tenemos 2 En el denominador tenemos la diferencia por la suma O la suma por la diferencia Álgebra, eso es un producto notable Recuerda que es la diferencia de cuadrados De los dos términos Sería 1 y 1 Que quedaría aquí 1 al cuadrado Mira que el primer término es el 1 Y el segundo término es el coseno de X Sería coseno de X elevado al cuadrado 1 al cuadrado Eso simplemente es 1, ¿cierto? Y coseno de X al cuadrado es lo mismo que tú lo escribas como 1 menos el coseno cuadrado de X A partir de allí vamos a reescribir algo Recuerda en los videos conceptuales hablamos de la identidad fundamental de la trigonometría Recuerda la identidad fundamental La voy a escribir aquí en azul Que es el seno cuadrado de X más Coseno cuadrado de X igual a 1 Mira que si tú pasas el coseno cuadrado para acá restando Te está quedando que el seno cuadrado de X es igual a 1 menos el coseno cuadrado de X Aquí vamos a utilizar esta expresión Lo vimos en los videos conceptuales La identidad fundamental Cuando tú tengas 1 menos coseno cuadrado Eso es seno cuadrado Si te dicen 1 menos seno cuadrado Es el otro que es coseno cuadrado ¿De acuerdo? Recuerda que la suma de los cuadrados de los dos es 1 Quiere decir que todo esto lo podemos sustituir por seno cuadrado Entonces ahí quitamos esta parte ¿Ok? Quitamos esta partecita Y esto sería seno cuadrado de X Que es lo que queda en el denominador Así como está Parece estar simplificado Pero todavía no se parecen las alternativas Mira que esto que tendríamos en el denominador Seno en el denominador Esto parecería ser Si quieres lo puedes escribir así Como 2 que multiplica a 1 sobre el seno cuadrado ¿Sí o no? Esto es lo mismo como estaba ahorita 1 sobre el seno es la inversa del seno La razón trigonométrica inversa del seno Que es la cosecante Y si está el cuadrado es cosecante el cuadrado Por este 2 que está aquí Quedaría 2 veces la cosecante al cuadrado de X ¿Qué quiere decir esto? Que esta expresión inicial que tenemos acá No importa qué valor de X tú coloques Equivale a esta que está aquí Y puedes decir que todo esto Es igual a 2 veces la cosecante al cuadrado de X En vez de agarrar el valor del ángulo Sacarle el coseno Y después uno menos eso Y aquí uno más eso Después saca toda esta cuenta Para poder tener un resultado En vez de hacer todo esto Para cualquier valor de X que tú tomes Es lo mismo si tú agarras ese valor de X Le sacas la cosecante Al resultado lo elevas al cuadrado Y lo multiplicas por 2 Directamente por ahí Lo vas a poder resolver Independientemente de hacer toda esta operación El ejercicio es para buscar una expresión equivalente Y eso es la idea Básicamente de aquí Tú concluyes que esto es equivalente A ese término Y por ser 2 cosecante de X Es la alternativa A Espero que haya quedado claro Mira que la mayoría de los pasos que tomamos Fue de álgebra Y algunas cosas relacionadas con los videos conceptuales ¡Chau!